El Tribunal Supremo Electoral TSE de Guatemala oficializó el lunes la victoria del candidato del partido Movimiento Semilla Bernardo Arevalo en la segunda ronda electoral celebrada el pasado 20 de agosto. Así lo estableció el TSE en la lectura del acuerdo que oficializa los resultados de la votación en la que los guatemaltecos eligieron a su próximo presidente y vicepresidenta para el periodo 2024 a 2028. Según el resultado final, se emitieron 4 millones 10 mil 382 votos válidos, de los cuales 2 millones 442 mil 718 fueron para Arevalo y su vicepresidenta electa Karin Herrera, para un porcentaje del 60,91%. La rival de Arevalo en esta contienda electoral fue la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Sandra Torres, quien recibió 1 millón 567 mil 664 votos, lo que equivale al 39,09%. Tras la lectura de resultados, el TSE declaró a Arevalo legalmente electo como presidente de la República de Guatemala para asumir el cargo el 14 de enero de 2024. Realmente esperamos un cambio, tuvimos muchas décadas de gobiernos militares, no funcionó, un desastre, que dejó más de 300 mil guatemaltecos muertos. De ahí tuvimos gobiernos democráticos, que tuvimos corrupción. No superamos ninguno de los problemas que tenemos al día de hoy. El resultado electoral se oficializó el mismo día en el que el Registro de Ciudadanos del TSE decidió acatar la orden de un juez emitida el pasado 12 de junio para suspender la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, al que el Ministerio Público indaga por la presunta presentación de firmas falsas en su registro de 2018. Al respecto, los magistrados del TSE indicaron que no habían sido notificados de esa resolución, mientras que la presidenta del TSE, Irma Palencia, aseguró que los magistrados están garantizando lo que los ciudadanos guatemaltecos eligieron en las urnas. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.